esta es la finca del señor leonardo chávarro, gracias a dios no se le saluda ahora si se saluda el cajetano dicen que ese es un pedacito de maíz, que quedo porque todo esto era maíz por detrás de la casa del chávarro, ahí esta el agua, la cementerita del chávarro ay no se me ha metido hace rato para allá derecho no se me ha metido en la tierra, que es para que se vea si 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 por detrás de las casas pues ahi el hombre chávarro se pasea dicen que la primera subió hasta ahí donde esta ese surco de De basura, véanlo Ese surquito de basura Hasta ahí subió el agua Dicen que el agua se salió por todo ese potrero En esta mañana Ya le está mermando Sí, no, ya está mermando Ya le está bajando Lo dudo, ya le está bajando Lo dudo, ya le está bajando